Estoy sintiendo tu perfume embriagado y tus palabras susurrarán mediada y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción que ha despertado el volcán de tu ilusión y al escuchar tu corazón entre mis brazos lo he fundido con mi amor ¡Suscríbete al canal! Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción que ha despertado el volcán de tu ilusión y al escuchar tu corazón entre mis brazos lo he fundido con mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!